Es mi caballo blanco como el amanecer Siempre juntitos vamos, es mi amigo más fiel Mi caballo, mi caballo blanco no va Mi caballo, mi caballo se va y se va Falta y pa' Dios le pido, y él lo sabe muy bien Si me llamas a su lado, en mi blanquito iré Pon mi caballón, pon mi caballón, póngalo cuando va Mi caballón, mi caballón, se va y se va Mi caballón, mi caballón, mi caballón, morriol Y el brazo de una pena, él también me llevó Mi caballo, mi caballo, danlo cuando va Mi caballo, mi caballo, se va y se va Mi caballo, mi caballo, mi caballo, se va y se va